Yo creo que es de los rivales que es el campeón, que está jugando muy bien, que Libertadores ni te cuento, le acaba de ganar al campeón de Libertadores y yo creo que cuando eres campeón, cuando las cosas le van saliendo bien a un equipo, pues siempre la confianza es muy importante y realmente, yo por ejemplo, pensando en que a lo mejor Mohamed le da descanso a los titulares habituales, que normalmente siempre hablas de titulares, pero realmente no es así, yo creo que nos va a poner un equipo muy competitivo y hoy mismo le decimos que si queremos ganar allá o sacar un buen resultado, necesitamos estar concentrados 90 minutos porque es un equipo que de verdad, le he visto los últimos tres videos y no tiene grita hacer, es un equipo muy compacto, muy completo y muy bien dirigido por Mohamed. Profe, paralelamente a lo complicado es importantísimo sumar, sobre todo que San Luis, San Luis ya está mezclado en la porcentual. Yo voy a un lado a San Luis y voy a la otra, a la primera respuesta que tú mismo me estás dando, estamos sumar, estamos sumar y se los he hecho saber a los jugadores, es bien cierto que en la labor tú aspiras a ganar en una plaza muy difícil, que difícilmente pierde, pero digo, nunca hay imposibles de que tú puedas lograr sacar un buen resultado, pero yo creo que mientras vayamos nosotros sumando, pues siempre eso va a ser, te genera confianza y te genera que si el otro rival no suma, pues bueno, tú sumas, pues de a tres es mejor, pero si ahora es de a uno, pues siempre será bienvenido. Yo creo que la confianza del equipo pues también es importante, ¿no? Digo, llevan ustedes tres empates y un triunfo, tampoco han perdido, usted llegó. Sí, sí, también eso es algo también respetable, ¿no? De que el equipo poco a poco, es cierto que me hubiese gustado, a lo mejor volvemos un poquito atrás con los dos pocos que se nos fueron contra Atlante, es decir, más importantes, pero también es bien cierto que pues estos cuatro partidos hemos recibido dos goles, nos hemos afianzado un poquito defensivamente mejor y a la postre, ok, le hemos hecho un gol para ganar los partidos. Yo te acuerdas que te comenté que nuestros partidos, espero, ojalá sean, todos van a ser 1-0, 2-1, 1-1, entonces, pero ojalá y siempre sea a favor nuestro. Entonces, digo, estamos conscientes que nos ha generado un poquito de confianza, pero no, ojalá, y esa es ya responsabilidad mía, que mi jugador no se confunda, que mi jugador no se confunda en que estamos peleando un descanso. ¿Cómo le va a plantear el encuentro a un equipo que juega muy bien ordenado atrás y que pues no ataca, simplemente espera? Pues, digo, nosotros también tenemos que tener ese equilibrio, tanto ofensivo como defensivo, saber cuándo atacar rápido en una cancha, que pues para todo el mundo sabemos que es complicada, que ellos la conocen muy bien, que el bote no es como tú lo esperas, que ellos que la conocen también están buscando muchas veces un error tuyo, pero que su contraataque o sus jugadores que son muy verticales en determinados momentos, son muy rápidos y en cualquier momento te resuelven el partido a favor de ellos. Entonces, nosotros también tenemos que mostrar un equilibrio y como siempre decimos, les digo yo a los partidos, tienes que trabajar los 90 minutos. ¿Se podrá conseguir el primer triunfo de Gallos en contra de Cholos que no se ha ganado? Ojalá, ojalá, y nosotros tenemos que buscar eso, ¿no? Ojalá sea el primer triunfo de visitantes también, que eso nos fortalezca, sabiendo que de antemano, y creo que todos sabemos que es una plaza muy difícil. Profe, vimos cambios el sábado pasado en el triunfo contra Monterrey, ¿ya encontraste tu once ideal? Digo, realmente, uno fue por lesión, ¿no? Lo del Andín, el otro, bueno, fue un poquito una cuestión táctica, y digo, son pocos, digo, dentro de esto que si yo encontrara a los Juro 11, pues es de que yo hubiese hecho varias, bastantes rotaciones, creo que me han tenido más o menos un 80% de lo que Sergio venía manejando, y digo, yo lo único que le pido a todos los jugadores es que todos estén, yo siempre digo, no te quitas, no te pongas, siempre trabaja para pensar que tú puedes jugar el sábado. Esto es de mentalidad, eso tenemos que, ellos la conocen bien, ellos entrenan ahí, ellos juegan ahí, nos ganan en eso, pero siempre uno como jugador tiene que estar muy alerta, adaptarte a la cancha que está, entonces esperemos nosotros que el jugador desde que sale a calentar ya sabe con qué tachón va a jugar, si el goró, por ahí decían que se puede jugar hasta con unos tenis, con multitaco, no sé cómo le llaman esto, pero el jugador ya tiene desde el calentamiento, saber nada de que a los 5 minutos, oye, cambia de zapato, tienes que adaptarte muy rápido al estilo de la cancha. Lo que defensivamente vamos mejorando, que hoy los rivales siempre nos crean, generan alguna ocasión de gol, ¿por qué? Porque tienen calidad, un equipo como Monterrey que no te genere una o dos ocasiones de gol, es difícil que no te las genere, pero en orden y intensidad vamos ganando. Es cierto que todavía por ahí, en lo ofensivamente, no estamos como uno quisiera, pero yo espero que con los resultados favorables que se nos vayan dando, el jugador también vaya liberándose un poco de esa tensión que de repente a lo mejor tienes, es decir, hijo, pues no le doy el pase a este porque si me equivoco, y eso es muy normal dentro de un partido, yo te digo, jugar ahí y seamos capaces de seguir manteniendo esta pequeña regularidad de no perder y ir sumando puntos que nos den más confianza para jugar mejor ofensivamente. Vi el partido, ellos terminaron jugando Libertadores y vi el partido Atlante, Tijuana-Atlante y normalmente, digo, de los titulares jugó el porter Civilo, jugó Aguilar, jugó el jugador que le combinó, pero yo te puedo decir, en un equipo, más ellos sabiendo la importancia que le están dando una gran ciudad a Libertadores y que es de felicitarlos, sus suplentes yo los doy jugar muy bien, o si se les llama suplentes, entre comillas, ¿no? A un jugador como Alcina, a Enríquez, a Maya, a Jorge Hernández, son tipos que en cualquier equipo pueden ser titulares. Entonces, eso de que me digan que le va a dar descanso a los que va pensando en Libertadores y va a meter a sus suplentes, pues yo de esos suplentes muchos los quisiéramos tener para que ellos jugaran en su equipo, ¿no? Entonces, y creo que eso se vuelve mucho más peligroso, porque siempre el que no participa poco, quiere demostrar que quiere jugar en su sitio, si le llamamos en el equipo titular. Y yo creo que va a ser un partido muy dificulando, hay todavía gente que se le olvida, ¿no? Que perdemos la pelota y, o sea, ya nos detrás la recupera, ¿no? Pues no, no, yo creo que vamos poco a poquito, vamos mejorando, van entendiendo ellos y yo creo que también un poco van ayudando el que no hayamos perdido, ¿no? Ellos van viendo que el trabajo con intensidad, con orden, que desde los de arriba, de repente pues tienen un mayor desgaste, pues ahora defensivo, ¿no? De corretear, de que la pelota salga un poco sucia de colaboración con los centrales, es un poco desgastante, pero poco a poco van entendiendo que si corremos como equipo, tenemos más posibilidades de parcarlo.